Buen día mi gente Quizá muchos saben el motivo por el cual yo estoy haciendo este en vivo Quizá muchos saben, quizá muchos no Pero me acabo de despertar ahora Y quiero hablar sobre mi opinión Sobre lo que pasó con el Mayor Clásico y Zosobrita Mira, yo tengo días hablando con Zosobrita Sobre el manejo que él tiene con nosotros Con Colo, con Lo Altita Y con lo que son amigos de él Yo realmente, Zosobrita es mi amigo ¿Me entiendes? Y el Mayor es mi hermano Y yo no estoy de acuerdo con eso Tú sabes O sea, yo no estoy un 100% de acuerdo con esa acción Pero una acción trae una reacción O sea, una acción trae una reacción Todo lo que salió a la luz conmigo y con Zosobrita Está hablando saco y parátelo Él diciéndome, yo diciéndole Esa conversación yo la tuve con él hace tres días Antes de todo eso salía a la luz De él publicar pilas de vainas de mí Dicéndome malagradecido Yo diciéndole eso, ahorita loco Tienes que manejarte, manín Con eso De tú estás publicando Como que tú eres el dueño del circo ¿Entiendes? Digo, loco, mejor Apoya el álbum de Arofoque Apoya el álbum de Arofoque Que nosotros salimos ahí ¿Entiendes? Nosotros salimos ahí Nosotros salimos ahí Y di cosas positivas O sea, todo nos rondea a lo negativo Él dice Que él Él Como que le saca más beneficio Habla mal de nosotros Que positivo Y yo le dije al loco Tú estás cambiando amistades Por live y comentario Por live, view y comentario Tú estás cambiando una amistad, loco ¿Entiendes? Y él no me la daba Ahora él debe dame la razón ¿Entiendes? O sea, ahora él debe de decir Loco, lo que el loco me estaba diciendo es verdad Mucha gente dice Que yo hablo saco de disparate Que yo soy loco Y de todo Pero al final yo soy muy real ¿Entiendes? Y aquí todo el mundo Tiene su careta poeta Aquí no No todo el mundo es real ¿Entiendes? Yo soy muy puro Yo soy muy real Y yo te digo De ahí a ahí Y todo O sea, yo no tengo que estar hablando mal de ti por atrás O yo soy un hombre O tú un hombre Mi hermano ¿Entiendes? Le dije A uno de los que está contigo ahí Que me sacó un video Hablando de algo de disparate de mí Él no me conoce Tú no puedes hablar mal de mí Después saludarme Como que no ha pasado No, que esto es una farándula Esto no es farándula Esto no me habla de farándula a mí Maldita farándula Y si un hombre Tú no puedes estar hablando mal de mí ¿Entiendes? Y Le dije Le dije Le dije Le dije Un poco de cosa Ven, hazle entonces Buscate un caso ¿Entiendes? Le dije Loco Él es un hombre Sí, un hombre Ve Tú Entiendes Y tú cambiaste Creaste pila de chisme conmigo Creaste el chisme con Rochi Lo John Piate Porque un día antes Se había muerto mi hermano Y tú Me tiraste Y no me tiraste Para darme el peso Me tiraste para decirme Dije ¿Qué es lo que con Rochi? Dame luz Digo Que quiero que con Rochi ¿De qué? De lo mío Al otro día Sale Rochi Hablando disparate ¿Entiendes? Con Villaman Yo salgo cantando Un disco de lápiz Pues si te di Que sé que un chisme Le monta pila a Villaman Y Villaman salió Aumentándome Mi madre Si tú Eres amigo mío Tú dices Loco Eso no se hace Y no sube el video Pero tú cambiaste Like Like Y comentario Por una amistad ¿Entiendes? O sea Loco Tú sabes bien Que Yo soy un tigre Que yo soy muy pacífico Yo soy muy bacano Loco Pero tú sabes también Que yo soy muy agresivo ¿Entiendes? Tú lo sabes Y tú sabes Como el loco Como el loco camina El loco camina también así Como yo ¿Entiendes? Y Me da pena En lo que te has convertido ¿Entiendes? Me da mucha pena Luego tú eres un chamoquito Que tú eres muy bacano Y no es solo a mí Que me da pena Le da pena a mucha gente ¿No? O sea Yo no estoy Defendiendo a nadie Para que tú entiendas Porque yo estoy Este layer Para ti Yo no estoy defendiendo a nadie Pero te lo dije Que iba a pasar O sea Yo vine siendo Yo te predije eso ¿Entiendes? Yo no Predije eso Que iba a pasar Que tú te iba a buscar un caso ¿Entiendes? Que tú te iba a buscar un caso Y tú te estás llevando Pila de pila de tigres Que saben bien Que le conviene Que tú hables Pila de mierda Porque ellos comen de ahí Pero por qué no mejor Aportar Aportar A decir Mierda Segui Vicini Sacó un tema con Nío García Déjame apoyado No di que Segui Vicini Dice Que un loba esto Tú eres el único Que ande en ese güey Loco El único tigre Tú eres los dueños del circo ¿Entiendes? Y los dueños del circo Se buscan su caso Ellos son los dueños del circo Y los dueños del circo Se buscan su caso ¿Entiendes? O sea Tú quieres farándula Tú quieres un farandulero Tú quieres un comentarista Dile a Topo Todo lo que le pasa ¿Entiendes? A Topo le sacan saco a pitola Cada rato ¿Entiendes? Entonces Loco Real Pero lo que pasa Con el líder Que el líder Lo ha hecho en Trump Porque el líder Es gracioso Pero tú no eres gracioso Tú haces Uno con un texto Como de sacar Como de sacar Di que Di que di que cosa O sea Di que di que Di que sacar Di que Di que vaina Donde no hay Tú Desinformas Se llama eso ¿Entiendes? Y yo realmente Te aprecio Te quiero y te amo Lo que mejor revisa Te mandaste a revisarme Y me revisé Me revisé De verdad Y al final Dios me dio La razón Dios me dio la razón ¿Entiendes? Dios me dio la razón Y te dieron Y eso no debió llegar ahí Tú debiste de evitar eso Porque tú sabes Que si tú Él es un hombre Loco Él es un hombre Cabrón Él es un hombre Y tú lo coge Coge tu a Chercha Y todo no se coge a Chercha ¿Entiendes? O sea Ustedes creen Que porque nosotros Somos artistas No somos humanos ¿Entiendes? Nosotros somos humanos Bueno Lo hago a Chercha Bien Sigan cogiendo la Chercha Sigan cogiendo la Chercha Bien Es que Como vuelvo Y le digo Yo se lo dije A los otros En un post Le lo dije En un post Yo hago La controversia No tú No tú No tú No me pongas a mí A mí No me pongas a pelear Con gente Yo peleo con gente Que yo quiero Yo puedo subir un video Ahora me invito Diciendo que un artista Un rap a su madre Pero yo lo hago Yo si yo quiero No tú ¿Entiendes? 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 Soy yo Que quiero Si yo quiero No tú No tú No tú No tú Ahora tu trabajo Después de ahí está Si yo quiero Que tú lo hagas ¿Entiendes? ¿Entiendes? No, no, no No Di que, di que, di que Soy yo Si yo quiero Si yo quiero Oye, si yo quiero ¿Entiendes? Pero usted está En un flow De que tú Quieres como Crear un saco De controversia Y con todo el mundo No sé En eso Pero al final Tú sabes Te quiero Y te amo Los cuidales Eh Muchas bendiciones Espero que ese problema Se solucione Y bájale Bájale No te lleve De tigre Que tú El mundo Cuando está Al lado tuyo Es jajajajaja Y por la espalda Viven criticándote Loco No seas Hipócrita Cabrón Yo te lo he dicho Piles de veces Eso, loco Ustedes son Hipócritas ¿Entiendes? Dejen la hipocresía No son tan hipócritas Mete mano Y que el señor Te bendiga Te bendiga El señor Te do Dejen la hipocresía ¡Te do Loco Pe 제대로 Cambares ¿Por qué el señor Depende afecta Un Ex ¡Gracias!